Música Ya te deharé, ya niña tú me rechazas, ahí estaré Recordándote las cosas que vivimos, las locuras que nos dos hicimos Jamás vas a entender, como mi amor por ti no deja de crecer Te juro no me canso de mirarte, de salir por la noche a dominarte Nos mirábamos deseándonos, locos por poder más verdaderamente Y desde ese momento hasta el día de hoy, es algo espiritual con solo verle Porque estarás solita, si no eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte un poquito, dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita, aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Tardica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Hoy no me muevo de tu lado señorita, no me muevo de tu lado Hoy no me muevo de tu lado señorita, ya estarás solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Nunca estarás solita Oh